Hola chicas, bienvenidas a este video, espero que estén súper bien. Este día es el Día de las Madres, les muestro que aquí me compraron unos detallitos y estamos paseando por una placita, ahí los saludaron mi esposo y Tisha. Aquí les muestro que ya estamos esperando para comer, aquí está mi princesa Scarlett que estaba súper concentrada y volteó, por este lado está mi esposo que ya estaba acomodando todo para allá comer, los platos y así, y pues Tisha estaba jugando a un ladito. Aquí está la comida, se veía súper deliciosa, estaba súper deliciosa y el postre también, esa nievecita estaba muy muy rica, se ve como lo estamos disfrutando todos bueno, menos Scarlett porque todavía no puede. ¿Qué te enseñó chicas? Chicas, pues ya es de noche, ya está todo cerrado y nosotros apenas vamos de salida nos pegó la loquera, bueno, acá al señor le súper pegó la loquera y a última hora fuimos a una tienda de puente y me compró unas blusitas porque está todo en descuento chicas, súper padre, pero bueno ahorita yo creo que ya llegando a la casa les muestro un poquito de cómo me han chequeado hoy y el día tan bonito que ha sido y las compritas que me hicieron aquí está la pequeñita y allá está la otra ya todavía se peinaba, enséñales tu cabello, tu peinado así de divertido el monito así de divertido estuvo el día para que se den una idea pero bueno chicas, ahorita les sigo mostrando chicas, pues ya estamos en casita por fin veanme los ojos, estoy súper súper cansada ahorita me voy a desmaquillar rápido vean, gracias comer una poca chicas, les voy a presumir un poquitito cómo me chequearon el día de hoy de pura chiripa llegamos, bueno, mi esposo en lo que yo llevaba al baño, mi niña, veanla ay no llegó a una tienda de deportes y resulta ay, la chiquita se está poniendo rebelde resulta que estaba todo en oferta mi esposo se agarró un cambio y vean chicas agarró dos premas que ya se las está estrenando con 50% de descuento cada cosa y a mí me compró unas cositas también, aprovechamos vean chicas este no tenía el 50% pero todo lo de mujer, como fue el día de las madres tenía 20% de descuento así que vean me tocó esta musita me las había pedido en otra talla un poco más pequeña pero las quería más bien aguadita así que agarré también esta que me gustó mucho como el tipo de las letras y vean, estas estaban al 50% así que ya el 20% ya no aplicaba pero con el 50% y eso fue el ativo de deportes me vamos a agarrar dos blusos y me probé unas mallas pero no me gustaron luego en cuidado con el perro esa está muy bonita amor sí, me encantó te ves bien sencillita pero me encantó este detallito que trae brillitos y también está de negra pero siento que, no sé como que me hacía falta una blusita blanca se ve súper bonita y súper cómoda la tela estaba suavecita se estira ay, bien rica y también este moño se los modelo para no verme tan greñuda también este otro moñito no, ese es mío ah, que le gustó a mi princesa que los tiene para ella estas pinzitas que me encantaron y eso sí para la princesita Tisha son, vean está súper hermoso están en forma de ositos para que se vaya bien peinadita el Tinder próximamente y qué más ah, ok la verdad mi esposa me dijo tú agarra, tú agarra como si me peinara y me peino pero pues bueno yo aproveché me dejé consentir para motivar sí claro para que me peine otra pinzita que pues como tengo bien de raíz con el cabello estas se me hacen súper a gusto para que me lo agarren bien, bien y no me queden sueltas esta es aquí de la mami ah, ok para ti, para mí ok, para las dos es compartida y estos que me encantaron la verdad antes los usaba y mi esposa me dijo que se veían súper bonitos entonces aprovechamos vean chicas estos yo los vi y dije ay no, van a estar caritos la verdad que se veían muy bonitos 30 pesos todos me acuerdo cuando andábamos de novios cómo los usabas sí y ya tantos años y pues va a volar pues ya y por último un enchinador de pestañas que la verdad me gustó mucho porque no está tan tan cerrado bueno yo lo veo como un poquito más abierto y tiene el separador para las pestañitas entonces me gustó un buen y pues ya y pues no nos sacamos la comida así que quedó aquí un poquito entonces ya mi día estuvo súper a gusto me la pasé increíble mis niñas todo bien eso sí venimos llenos a más no poder todo el día comiendo nieve postre agua ay no pero la verdad hoy me contentieron mucho me siento muy muy feliz pan mi bebé está comiendo pan ahorita llego a cenar pan así que bueno chicas espero que ustedes también se hayan empezado un día increíble así sea en la calle con un detallito se los llevaron a comer o no sé algún detallito que les haya llegado mi amor o simplemente con la compañía de sus hijos yo creo que esa es la bendición más grande así que espero que haya sido un día muy bonito para ustedes así como también lo fue para mí y que les haya gustado este video nos vemos a la próxima nos vemos a la próxima